¿Qué tal amigos? Enriquece tu vida el podcast, soy Enrique Martínez y el día de hoy me encuentro en la comunidad de San Francisco Agüexcomac, perteneciente al municipio Atenco, el Valera Quetzal y se presentan en esta iglesia en honor al patrón San Francisco de Asís. Ellos estarán presentando el próximo 5, 6 y 7 de octubre en esta comunidad en su honor y sobre todo para seguir honrando nuestras tradiciones y nuestra cultura. Yo soy Enrique Martínez y acompáñame en este recorrido especial lleno de música regional mexicana. ¡Bienvenidos! Ya me encuentro con una de las integrantes de Valera Quetzal y Liz, ¿cómo estás? Bien. Oye, ¿estás contenta, emocionada? Las dos cosas. ¿Ya lista para disfrutar? Ya. Oye, Liz, ¿qué día se van a estar presentando? ¿En dónde? ¿Qué lugar? A ver, platícanos. Nos vamos a estar presentando el 5, 6, 7 de octubre aquí en San Francisco Agüexcomac. Ya. Así que los vamos a esperar porque viene mucha música regional mexicana, han preparado diferentes regiones. ¿Qué regiones son las que el público va a poder ver y disfrutar arriba de ese escenario? Van a ser Quebradita, Sinaloa y Guapango. ¡Vámonos! Se va a poner bueno, se va a poner increíble esta celebración tan importante. Así que ya lo saben, los esperamos en esta edición 2024. Valera Quetzal y se presenta en honor a San Francisco de Asís, en la comunidad de San Francisco Agüexcomac, perteneciente al municipio de Atenco, los días... 5, 6 y 7 de octubre. ¡Vámonos! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Hay momentos divertidos, hay momentos que te enaltecen y que también de alguna manera nos hacen formar parte de crear una identidad. Y dime, ¿qué diferencia hay entre la edición que tú estuviste a esta edición 2024? ¿Qué encuentras de diferente? Mayor convivencia y mayor sentirme parte de algo. Y tú ya estás listo para que el próximo 5, 6 y 7 de octubre pises ese escenario y podamos disfrutar de las diferentes regiones que ustedes tienen. Pero, ¿cuál es el motivo y el motor principal por el cual Edgar se va a subir al escenario? Aparte del gusto por la danza, es en hora San Francisco de Asís. ¿Tú ya estás listo? Claro que sí. El público también ya lo está, así que recuerde, nos vemos el próximo 5, 6 y 7 de octubre. Hey, 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 DJ, ponle play y revienta las bocinas que me quiero amanecer. Hey, hey, DJ, ponle play, cuando acabe esta canción me la pones otra vez. Hey, 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 DJ, ponle play y revienta las bocinas que me quiero amanecer. Hey, hey, DJ, ponle play, cuando acabe esta canción me la pones otra vez. un distinto y somos Elegante Records Ya nos encontramos con Axel Daniel, el integrante más pequeño de Valera Quetzalí que ni tan pequeño porque tiene 12 años y ya es un adolescente, pero entre las edades, él es el que destaca como el elemento más pequeño, pero también destaca por ser una persona agradecida y sobre todo que tiene esta manera de aprovechar el apoyo que le da su familia Si ahorita tienes la oportunidad de agradecerle a mamá, papá, a tus abuelitos, a tu familia ¿Qué les dirías y a quién le dirías ese agradecimiento? Más que nada a mi mamá por dejarme ser parte de esta agrupación y le digo le doy gracias que me da esta oportunidad formar de este grupo y al grupo también Y de alguna manera también nos emociona pisar un escenario estar arriba que nos vea el público pero para ti ¿Cómo ha sido tu experiencia en Valera Quetzalí? ¿Qué sientes al formar parte de esta edición? Se siente padre se siente bien cuando bailas en grupo se siente la comunicación entre mis compañeros se siente padre que te te echen porras Y ahora ha llegado un momento muy importante y especial ustedes ya la conocen ya la identifican ella ya lleva bastantes ediciones en este proyecto Valera Quetzalí es la encargada es la titular es la persona y la mujer sobre todo que sigue creyendo en este proyecto que sigue enalteciendo no solamente a Cuexcomax sino también a Tenco porque forma parte de este municipio al Estado de México y a nuestro país tricolores estoy con Eli López la encargada de Valera Quetzalí ¿Cómo te sientes? bien, bien hola, ¿qué tal? buenas tardes muy contenta ¿estás emocionada? mucho ¿lista para arribar al escenario en unos días más? lista, nerviosa muchas emociones juntas pero estoy seguro que estás ya preparada para disfrutar de la música regional mexicana así es echándole todos los kilos eso y para nuestras personas que nos están viendo nuestra audiencia a través de plataformas digitales y redes sociales cuéntanos ¿qué agrupaciones vienen? sabemos que son agrupaciones locales porque también es algo que Valera Quetzalí le ha apostado muchísimo a esta parte local ¿quién viene? bueno, en esta ocasión nos acompaña otra vez la R21 y Atracción Norteña ¡vámonos! se va a poner de agasajo van a estar solamente en la parte del ballet va a ver baile después ¿cómo va a estar esa parte? no, en esta ocasión solo será en la parte del ballet así que recuerden que ellos ponen la música ellos ponen el espectáculo pero ustedes ponen el ambiente a través del baile a través de la convivencia familiar y eso tiene mucho que ver con estos enlaces y vínculos que hacemos hablamos de familia y sobre todo yo sé que esto igual tú lo haces por un motivo y un motor tan grande ¿qué se siente? ¿ya cuántos años? ¿cinco? seis seis años esta sería la sexta edición ¡vámonos! número seis sexta edición de Valeda Quetzali ¿qué se siente llevar seis años cargando o no cargando sino más bien construyendo este gran proyecto llamado Valeda Quetzali? pues se siente muy bonito de hecho pues son personas que algunas se quedan otras se van conoces diferentes carácteres de todos este hay sonrisas hay enojos hay de todo conoces a muchas a muchas personas hay gente con la que les gusta compartir el baile lo que a mí me gusta mucho y lo hago con mucho amor y mucho cariño seguro que sí y eso lo manifiestas y se ve reflejado y aparte también sabemos que como todo ¿no? de repente hay situaciones que nos sacan de contexto de repente hay esta onda de que cuando alguien no macha con el proyecto cuando no se siente parte de pues pasan un montón de adversidades eso lo sabemos y no solamente en este proyecto pasa pero lo increíble de todo y lo que me ha gustado de este proyecto es que ustedes lo han visto con una finalidad y la finalidad es en honor a San Francisco de Asís estamos a unos días de que Valeda Quetzali arriba al escenario y que podamos disfrutar de su buena música del gusto de sus vestuarios que también tiene mucho que ver con la parte folclórica de México así que es la oportunidad de que tú invites a toda la audiencia que te está viendo en estos momentos a través de esta increíble pantalla invítalos a que los vayan a ver los próximos días ok cordialmente invitados Valeda Quetzali los invita a sus presentaciones este 5, 6 y 7 de octubre los vestuarios pues están increíbles los esperamos y a quien gusta integrarse las puertas están abiertas para quien desee vivir esta bonita experiencia así que ya lo sabes nos estamos viendo próximamente en la comunidad de San Francisco Acuexcomac bailando y disfrutando de Valeda Quetzali en honor a San Francisco de Asís él es el coreógrafo de la edición 2023 y también 2024 de Valeda Quetzali estoy con Francisco Miguel Casarreal ¿cómo te sientes? pues bien amigo emocionado obviamente es mi segunda edición en este ballet y creo que he aprendido muchas cosas de todos y me siento feliz sabemos que no es fácil llevar también el hecho de montar coreografías de ser el profesor de ser el maestro no es fácil también uno debe de tener esta habilidad de poder transmitir y enseñar lo que uno sabe para ti ¿cómo ha sido ser el profesor de Valeda Quetzali en la edición 2023 y en la edición 2024? pues realmente creo que ha sido un reto para mí creo que la mayoría lo sabe pues al principio yo no quería por lo mismo de que que diera la gente etcétera etcétera pero pues ahorita que es mi segunda edición en la Quetzali es un reto que siento que lo he cumplido me siento satisfecho me siento feliz y se siente padre y ver a los chavos que no saben bailar y ahorita ponemos un principio y un final han cambiado mucho y aparte déjame decirte que ahorita mencionabas algo bien importante la gente siempre va a hablar amigo hagamos las cosas bien o mal la gente siempre habla recuerda que cuando cometemos un error todo mundo nos ve pero cuando cometemos un acierto pues muy pocas personas te felicitan pero hoy yo quiero decirte a ti felicidades también por formar parte de este equipo de Valeda Quetzali vimos que justo en la tarde salió la imagen de San Francisco de tu casa la vimos en la iglesia se va a quedar ahí unos días y posteriormente regresa a la casa de la encargada pero que se siente el hecho de que también la imagen visite tu casa este pues creo que es una bendición enorme obviamente tener la imagen de San Francisco en la casa en tu pobre casa amigo y pues fue una emoción inexplicable porque creo que San Francisco y al final de cuentas lo hacemos para él y si efectivamente pues salió de mi casa de la casa de mis papás y de ahí nos dirigimos hacia la iglesia y posteriormente pues va a regresar para acá eso yo ya estoy listo ya quiero verlos en el escenario seguramente todas las personas que nos están viendo también estamos a días de verdad que ya estamos a bien poquitos días la fiesta oficial es el 4 de octubre la fiesta del patrón pero ustedes se presentan el día 5, 6 y 7 de octubre a las 8 y media de la noche así que ya lo saben nos vemos 8.30 de la noche en el escenario bailando y acompañando a Paleda que sale que sale es el 4 de octubre